de la ciudad de México. Un ex asesor de Piedad Córdoba es hoy el testigo central contra esta dirigente política. Noticias Caracol tuvo acceso a su declaración ante la Fiscalía, en la que asegura que la ex senadora es la misma Teodora de las Farc. Lo más grave, según ese testimonio, es que habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de pedir que las liberaciones de Ingrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran. Andrés Vázquez Moreno fue asesor de comunicaciones de Piedad Córdoba y testigo directo de reuniones de la ex senadora con la cúpula del gobierno venezolano, también con los jefes de las Farc y varios empresarios como Alex Saab. Piedad Córdoba habría manipulado la liberación de los secuestrados coordinada con la cúpula de las extintas Farc en un plano que incluía impulsarla como posible presidenta de Colombia, incluso hasta el punto de ponerle trabas a las liberaciones de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos. Lo dijo Andrés Vázquez, su ex asesor ante las autoridades judiciales. Hay diferentes acuerdos entre las tres partes en donde todos se verían beneficiados, entre ellos que si se entregan los secuestrados a Chávez, Chávez sube la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de ese 2007 y también que cada vez portaba piedad con el tema del proceso de paz para ser presidenta. Vázquez se refiere a los temas de discusión de Córdoba en diversas reuniones con la cúpula de las Farc. Uno de esos encuentros habría sido con Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich durante una reunión en un campamento guerrillero en la frontera colombo-venezolana. Él mismo dice haber estado en el encuentro en el que la ex asesora incluso le sugirió a los guerrilleros cómo debían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados. La opinión pública veía muy mal cuando los secuestrados, por ejemplo, en las pruebas de supervivencia salían con cadenas, salían amarrados o que por favor los presentaran mejor y que cuando se hicieran las liberaciones, que las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se viera mal en un momento de la salida. De eso se habló. Para ese momento, en 2007, Córdoba estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe para mediar con las Farc. Sin embargo, según las declaraciones, la entonces congresista se habría extralimitado en sus funciones y llegó incluso a definir el orden de la liberación de los secuestrados con el objetivo de sacar provecho político. En el caso de Ingrid Batancourt, la ex senadora le habría recomendado a las Farc que ella no fuera liberada pronto. Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Y Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para las liberaciones, para las, para el intercambio monetario. Y por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera, era para ella importante. Si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podía liberar a Ingrid. Frente a la presión que sentía las Farc en ese momento por liberar a Ingrid Batancourt, según el ex asesor Vázquez, Piedad Córdoba habría acudido a todo tipo de argumentos para evitarlo. Incluso poniendo en duda la precariedad del estado de salud de la secuestrada. Dentro de una conversación que Piedad tuvo con alguien de la guerrilla, ella hace el comentario que la gente está criticando el tema de las pruebas de supervivencia que Ingrid se ve flaca, pero que Ingrid siempre ha sido flaca. Ese es el comentario que hace Piedad. Y es, y yo puedo confirmar que Piedad no solamente lo dijo en esa reunión con ese guerrilleros, sino lo dijo varias veces con otros tipos de actores. Como que la gente decía que las Farc estaban dejando morir a Ingrid, pero que Ingrid siempre ha sido flaca. En ese momento, las Farc le habían propuesto al gobierno que intercambiaran secuestrados por guerrilleros presos. Para sumarle prisión internacional, Córdoba y las Farc también habrían acordado retardar la liberación de los norteamericanos. Para ella era importante que los norteamericanos no salieran de primero, porque Piedad sí estaba comprometida en que parte del intercambio humanitario estuviera, incluyera a Simón, Trinidad y a Sonia. Había un afecto especial de Piedad por Trinidad y tenía un afecto también especial por Sonia. Lo veía como injustamente encarcelado en los Estados Unidos. Aunque la guerrilla definía a quién liberaba, según el exasesor, Córdoba tenía gran influencia en esas determinaciones. Al final, la Farc era quien nos decidía Piedad daba recomendaciones. Piedad después de un tiempo y gracias a la muestra de su cercanía con Chávez, con su capacidad de gestión, la Farc empezaron a quererle a Piedad de verdad, verdad. Te digo, terminaron haciendo sesiones de santería para arreglarle los ojos a Santrich, cosas de ese estilo. La intermediación de Piedad Córdoba con las Farc entre 2007 y comienzos de 2008 generó la liberación de varios secuestrados, como Clara Rojas, Luis Eladio Pérez y Gloria Polanco. Sin embargo, Betancur y los tres contratistas norteamericanos nunca hicieron parte de las liberaciones humanitarias y fueron rescatados por el ejército en julio de 2008 en la operación Jaque, una movida militar que Córdoba habría sentido, según su exasesor, como un revés político para ella. A Piedad le molestó muchísimo esa liberación. Yo creo que hoy en día ni siquiera reconoce que fue una buena operación la liberación de los secuestrados, porque para ella lo importante no era la liberación de los secuestrados, lo importante era que ella o Chávez lo liberara. Según el exasesor de Piedad Córdoba, la gestión de la liberación de todos estos secuestrados fue parte de un ajedrez político, que no solo pretendía lanzar a la exsenadora como candidata presidencial, sino también impulsar el referendo constitucional de Chávez. Andrés Vázquez empezó a trabajar como asesor de Piedad Córdoba en 2003 y en 2007, cuando la entonces senadora fue designada como mediadora con las Farc, se fue a Venezuela para apoyarla en su gestión. Ese mismo año, contó el exasesor, Piedad Córdoba se reunió con Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich. La tomé yo, la tomé yo por indicación de ella y de ellos. Ellos me pidieron, me dieron la cámara, yo la tomé y les devolví la cámara. En ese encuentro, el entonces asesor de Piedad Córdoba dice haber tomado esta famosa foto. Según su relato, como delegado del gobierno venezolano, estuvo presente Ramón Rodríguez Chacín, quien meses después se convertiría en el ministro del interior de Hugo Chávez. Estuve allí y allí fue donde se habló todo el tema de las liberaciones y se acordó las liberaciones como herramienta política, pero también como un intercambio de favores tanto del gobierno de Venezuela como de las Farc. Las reuniones en Venezuela con las Farc continuaron incluso cuando Piedad Córdoba ya no tenía el aval del gobierno colombiano como mediadora. El exasesor menciona varios encuentros con guerrilleros. Cuando la visitas al campamento de Iván Márquez, Piedad ya había sido retirada oficialmente por el gobierno. Sin embargo, Piedad aducía que ella podía seguir teniendo, haciendo esas diligencias de mediación porque había recibido el mandato de los secuestrados, de las familias de los secuestrados para continuar con las gestiones. La otra forma de contacto con las Farc fue a través de correos electrónicos que, según su exasesor, Piedad Córdoba intercambió con Raúl Reyes. Ella crea un correo, el correo se llamaba teodoraah07.es y era Teodora por el nombre que ellos le dieron AH por Acuerdo Humanitario y 07 porque era el 2007. En 2008, tras el bombardeo donde murió Raúl Reyes, las autoridades recuperaron su computador y aparecieron varios correos que mostraban a alguien llamada Teodora como una persona muy cercana a las Farc. Esos hallazgos le valieron investigaciones a la ex senadora, pero ella siempre negó esconderse detrás de ese alias. Sin embargo, su exasesor asegura que Piedad sí era Teodora. Trayendo el tema del computador, es cierto que se estableció desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes se estableció una comunicación con Raúl Reyes en directa o de manera indirecta entre ella y él. Él, y yo escuché a Piedad no solo decírselo a mí, sino decírselo a en ese momento el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Él fue el que le dio el alias de Teodora. El exasesor incluso aseguró que vio cuando Piedad Córdoba le envió esos correos a Raúl Reyes. Yo sé, porque incluso yo estuve en el momento en que Piedad escribió los correos. Los correos se escribieron desde Melilla Caracas, el hotel Melilla Caracas, que ya tenía asignada por el gobierno de Venezuela. Su exasesor aseguró además que los viajes a Venezuela, sus largas estadías en hoteles, todo fue financiado por el gobierno venezolano. Esperen en minutos, la segunda parte de esta investigación en la que el exasesor Andrés Vázquez habla de los nexos de la exsenadora Piedad Córdoba con el empresario barranquillero Alex Saab, hoy preso en los Estados Unidos. Y también la respuesta de la defensa del excongresista.